Hay un imaginario muy arraigado de cómo somos las mujeres y poder romper con esta normativa me lo da la reflexión y el trabajo de la esfera política. Las mujeres a través de las genealogías feministas somos las portadoras de las prácticas de resistencia pasiva. Es decir, al haber sido invisibilizadas constantemente durante todos los procesos históricos, nosotras hemos tenido que buscar otras formas de hacer que nuestras reivindicaciones sean escuchadas. Por eso le duele verme explotada, tu callaíta al fondo de la sala, no destaques chica y alegra esa cara. Somos de los barrios donde no limpian las calles, donde no van a la uni los chavales. De la periferia hasta hacer historia, nuestras referentes siempre fueron nuestras madres. Somos brujas de la luna y de la noche eterna, mi género no lo dicta lo que tengo entre las piernas. Necesitamos tol, entusiasmo, mujeres fuertes tomando el barrio. Somos herederas del visita, ta y del asapo. Perras, callejeras, caminando solas por la noche. Lo vas afechando al machote que nos acose. Por todo lo que nos duele, por todo lo que nos queda. Miserias ajenas, fatigas y faltas. Gloria eterna a la gata.